¿Quieres tener mi huevo? ¿Quieres un trozo del campeón? Ven por él. Oh no. Me rindo, me rindo, me rindo. Creo que solo quedamos nosotros. Sí, supongo. ¿Dónde está tu huevo? Está en mi bolsillo. No me parece el lugar más seguro. Sí. Mucho escuchar ese... ¿Quieres el último huevo? Tendrás que pasar sobre mí. ¿Este huevo? ¿Qué?